Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil. Hola, ¿qué tal? Soy Amir Espinosa y les doy la bienvenida una vez más a Frecuencia Usil. Espero que todos se encuentren seguros en este contexto tan dificultoso que vivimos y sobre todo resguardarse en sus casas para evitar el contagio y la propagación del virus. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que sé que les va a agradar a todos porque tiene que ver con la televisión. Hoy en día hablaremos del top 10 de las series más trascendentales de la televisión peruana. Bueno, hace una semana vi que Latina volvería a emitir un misterio, una serie seguramente recordada por la mayoría de televidentes y futboleros, ya que fue un verdadero fenómeno en el año 2005, el año de su estreno. Bueno, iremos a una breve pausa y regresamos con toda la información aquí en Frecuencia Usil. Soy Amir Espinosa, ya regreso. Mi mundo es del tamaño que yo quiera, es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? ¿Qué tal a todos? Estamos de regreso. Bueno, hoy hablaremos del top 10 de las series más trascendentales de la televisión peruana. Soy Amir Espinosa y estamos en Frecuencia Usil. ¿Quién no se ha contagiado de la fiebre de alguna serie peruana en los últimos años? Sé que la gran mayoría. Pues hablaremos de las mejores series que la televisión peruana ha tenido desde 1997 hasta la actualidad. Las series peruanas han ido creciendo con un increíble auge y evolucionando, dejando grandes títulos en la televisión. Desde el fabuloso Pataclown, pasando por la gran sangre, hasta el fondo de sitios, se han ido realizando producciones que han llegado a los corazones de todos. Comenzamos el top con el puesto número 10, en el cual está la pre. Esta serie producida por Michelle Gómez tuvo más de 130 capítulos saliendo al aire en Frecuencia Latina en ese entonces. La historia gira en torno a Davis, un joven que ha conocido la escasez y necesidad desde muy pequeño, pero también ha visto a su padre luchar por salir adelante como cantante. Con el éxito de su padre, habiéndose ganado la admiración de la música tropical, consiguieron dinero suficiente para vivir sin apremios, pero la fama y los constantes viajes causan la muerte de su padre de Davis en un accidente. El joven recuerda el consejo de su padre, tienes que estudiar hijo, debes llegar más lejos que yo, prométemelo, y se matricula en la Academia Pre Arte de Lima, donde se enfrenta a una nueva realidad en un mundo que agrupa lo más pituco de la sociedad limeña. Davis se enamora de Mariana, una de las chicas más lindas y adineradas de dicha pre, logrando estar con ella e hiriendo el orgullo de Adrián, el pituco más guapo de la Academia. Esto genera que Nancy, la fan enamorada de Davis, conspira con Adrián en estrategias inescrupulosas para separar a Mariana y a Davis, llegando al punto de hacerle perder todo el dinero que le dejó su padre. Davis Orozco, Andrés Huize y Mayra Coito fueron algunos de los importantes actores que interpretaron esta serie juvenil que por cierto se las recomiendo. En el puesto número 9 tenemos a Mi Amor el Guachimán. Dicha serie producida por Michele Alexander para América Televisión fue protagonizado por Cristian Domínguez, María Gracia Gamarra y teniendo como antagonista a Andrés Silva, entre otros. Cuenta con 135 capítulos y tiene tres temporadas. Esta serie narra la historia de Salvador Gutiérrez Huanca, que se muda a Lima con su familia después del terremoto ocurrido en Piscoica. Salvador conoce a Daniel, más conocido como Duque. Este le recomienda el empleo de guardia de seguridad, haciéndose pasar por una buena persona, sin embargo es un delincuente con hábitos de malvivir. Salvador salva a Catalina de un intento de violación, una chica de familia adinerada y muy rebelde. Aunque al principio no soportaba a Salvador, se fue enamorando de él. A tal punto que su familia le prohíbe que inicie una relación sentimental con el Guachimán. Además Duque, que no di a la pareja, les hará la vida imposible. El Guachimán y Catalina deberán luchar por su amor. Bueno, seguimos con el top y en el puesto número de 8 se ubica Néctar en el cielo. Emitida por Frecuencia Latina y dirigida por Del Barrio Producciones, contó con 154 capítulos, el cual es un homenaje al grupo de cumbia que llegó a reunir miles de personas en sus conciertos. Sus temas no solo calaron en el sentir popular, sino que sonaron en todas las clases sociales. Interpretada por el actor y cantante Cristian Domínguez, relata la historia de Johnny Orozco, un niño humilde que luchó hasta convertirse en un ídolo internacional, descubriendo su pasión por la música desde muy joven, cantando en buses para ganar dinero y ayudando a su familia. Johnny fue creciendo en la música hasta formar el grupo Néctar, donde tiene su mayor apogeo cuando regresa de Argentina, llegando a reunir a más de 40.000 personas en sus conciertos. La serie cuenta todos los detalles y vivencias hasta el día de la muerte del cantante y todo el grupo hace un trágico accidente en bus el 13 de mayo del 2007 en Buenos Aires, Argentina, en el cual muchos especulan que fue causado por la mafia argentina. Ya en el puesto 7 tenemos A Mil Oficios. Producida por Efraín Aguilar para Panamericana Televisión, cuenta con cuatro temporadas y 500 capítulos, donde relata la vida de Renato, un viudo que pierde su trabajo como gerente de una empresa, a partir de ahí empieza a buscar trabajo, encontrando a cualquier tipo como cocinero, taxista, tipiador, repartidor de comida, mensajero, etc. Esta serie cuenta con un gran reparto compuesto por jóvenes talentos, como César Ritter, Maguié Lugas, Panesa Geri, entre otros. Su año de estreno fue en el 2001 y sin duda es una de las series más memorables de la televisión peruana. Llegamos al puesto número 6, donde encontramos a La Paisana Jacinta. Emitida por Frecuencia Latina desde 1999 hasta el 2015, fue una serie de comedia y humor negro con más de 350 capítulos. Fue interpretada y producida por el gran cómico Jorge Benavides, acompañado de Rubén Ferrando, más conocido como Yuka, Carlos Vilches, Mónica Cabrejos, entre otros. Esta serie muestra los diferentes oficios que ejerce Jacinta, una mujer oriunda de la sierra del sur del Perú, del pueblo ficticio llamado Chongomarca, que migra a la ciudad de Lima para encontrar mejores oportunidades y hacer fortuna. Topándose esta con personas buenas y malas o con malas intenciones. Sin embargo, ella siempre soluciona o empeora de manera cómica la situación por su inocencia o ignorancia de aspectos de la vida moderna. Este personaje fue creado por Benavides después de un encuentro con una humilde anciana alrededor de 70 años, que pedía limosna en el óvalo de Miraflores, quien, alzando la mano, pronunciaba palabras en quecha. Benavides notó la forma de caminar de esa anciana, su boca desdentada, y satirizó el quecho con su famosa exclamación ¡Ña, ña, 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 ña! Aunque fue muy polémico, ya que muchos creen que genera racismo por las personas que viven en la sierra del Perú, fue una excelente serie cómica que nos ha sacado carcajadas a más de uno por las ocurriencias de Jacinta. Bien, iremos a otra breve pausa y regresamos con toda la información aquí en Frecuencia USIL. Soy Amir Espinosa, ya regreso. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. Soy Amir Espinosa y estamos en Frecuencia USIL. Bueno, seguimos con el top 10 de la serie más trascendentales de la televisión peruana. Nos quedamos en el puesto número 5, donde se encuentra Si es la vida. También producida por Efraín Aguilar, esta exitosa serie llegó a los 1000 episodios. Además, contó con 5 temporadas. Fue emitido por América Televisión, el cual empieza en Arequipa. Lorenzo está perdidamente enamorado de Wendy, por lo cual la rapta justo en el momento en el que se iba a casar. Y ante el temor de la represalia de la familia de ella, los dos viajan a Lima en busca del médico Humberto Sánchez, el padre de Lorenzo. Ya en Lima se trasladan a la residencia Aguilar, lugar donde vive el mencionado padre e irrumpe su domicilio. La trama gira en torno a los residentes de dicha residencia y el amor incondicional que tiene Lorenzo Sahuendi, llegando a ser locuras por ella. Esta serie tuvo grandes actores como César Richter o Connie Chaparro. Fue un boom tan grande como Al fondo hay sitio en esa época. Por ello duró 5 temporadas, desde el 2004 hasta el 2008. Ahora pues, en el puesto número 4 se encuentra La Gran Sangre. Serie de ficción policial creada por Capitán Pérez Producciones con el guión de Aldo Miyashiro, cuenta con 106 episodios en 4 temporadas. Fue estrenada en el 2006 por Frecuencia Latina, donde cuenta la vida de 3 sujetos considerados mercenarios que actúan siempre en el lado de los buenos. Los personajes principales fueron Carlos Alcántara como Dragón, Aldo Miyashiro como Tony y Pietro Civil como Mandril. Dragón, Mandril y Tony hicieron un pacto en el que juraron proteger a los oprimidos. El grupo se convirtió en una leyenda en las calles de Lima, hasta que se separaron tomando caminos diferentes y jurándose no volverse a ver. Años después, los delincuentes toman las calles. Un hombre de negocios que tenía a su hija secuestrada se encuentra con Dragón, el líder del grupo. Este busca a sus viejos amigos y se juntan de nuevo para rescatar a la hija de 15 años y luchar contra las pandillas nuevamente. Tan grande fue su éxito que en el 2007 salió la pantalla grande como La Gran Sangre de la película. Sin duda es una serie que ha marcado a una generación entera. Llegamos al podio de este top, pues en el puesto número 3 se encuentra Al Fondo y Sitio. Esta serie creada por Efraín Aguilar para América Televisión fue la mejor entre las tres que hizo con esta temática en dicho canal. Si bien tuvo cosas similares a Mil Oficios y Así es la Vida, esta fue la mejor, no solo por los 1583 episodios, sino por las contantes problemáticas e incertidumbres acompañadas con el humor, proyectando la realidad de los peruanos entre dos familias completamente distintas. Tuvo un gran reparto como Irma Mauri, Ivón Francinet, Andrés Huysen, entre otros. La historia empieza cuando los González llegan a Lima de Huamanga para vivir en la exclusiva zona de las Lomas, en una casa a medio construir. Sus vecinos los Maldini, al pertenecer a una clase alta y adinerada, intentarán desalojarlos a toda costa, dadas sus diferencias sociales y costumbristas. Francesca Maldini tiene un secreto. Hace mucho tiempo robó a una bebé recién nacida a la cual la hace pasar como su hija hasta la actualidad. Este secreto es conocido por Nelly, con lo cual logra que los González vivan en las Lomas. Pero al pasar los años, pasa algo inesperado. Fernanda y Nicolás, pertenecientes a los Maldinis se enamoran respectivamente de Juel y Grace, pertenecientes a los González. La serie se caracteriza por las diferencias sociales y costumbristas. Los González con sus costumbres de la serranía y los Maldinis con sus costumbres burguesas. Se dan diferentes situaciones como peleas, amores prohibidos, drama, suspenso, muertes, asesinatos, pero sin dejar el estilo cómico de la serie y parodiar las situaciones de la actualidad del Perú. Sin duda, esta serie es considerada por muchos como la mejor de todas por su trama tan completo combinado con el humor peculiar de los peruanos, el cual estoy seguro que muchas familias se han sentido identificadas. En el puesto número 2 tenemos a una de las mejores, si no la mejor serie que tuvo la televisión peruana, llamada Misterio. Misterio fue una producción inspirada en una obra de teatro peruana llamada Un Misterio, Una Pasión, escrita y dirigida por Aldo Miyashiro. La serie se estrenó en el canal Latina en el 2004, el cual cuenta la vida de Percy, un joven de clase media, buen hijo, con un trabajo estable y un amor al club de sus amores, universitario de deportes. Después de una pelea en un bar con hinchas de Alianza Lima, Percy y su amigo Caradura conocen a otros hinchas de la U y quedan para encontrarse otro día sin imaginar que ahí empezaría un gran cambio en sus vidas, sobre todo para Percy. Las drogas, el alcohol y su amor inacablae por la U terminarían por acabar con su vida. No era fácil llevar una serie sobre barristas, sin embargo Miyashiro logró hacer, junto a su compañero Pietro, Misterio, ganándose el corazón de la mayoría de los hinchas de universitario de deportes. Con tan solo una temporada y 38 capítulos, la serie es considerada por muchos como la mejor de toda la época. Sin duda, ha dejado huella en la juventud peruana de esa generación, sea o no hincha de universitario. Bueno, llegamos al puesto número uno y presento nada más y nada menos que a Pataclao, una de las series más representativas de los últimos tiempos, que significó catapultar la fama de todo el reparto de actores que interpretaban a los personajes como Carlos Alcántara, Johanna Sanmiguel, González Torres, Carlos Carlin, Wendy Ramos, entre otros. El espacio en la cultura que tiene esta serie no la tiene ninguna otra. Los modismos, jergas, las personalidades de los personajes se metieron muy adentro de la gente y hasta el día de hoy se les recuerda con mucho cariño. La historia trata de un matrimonio entre Wendy y Machín. Al casarse, compran una casa. Sin embargo, la casa está habitada por tres fantasmas con poderes que formarán parte de su familia. Keke, el curita y Tony nos harán reír con sus ocurrencias y apodos con mucha naturalidad que se asemeja a lo improvisado. Esta serie está en el puesto uno ya que marcó un hito en la televisión peruana. Estuvo adelantada para su época pues se exponía un humor muy peculiar y original. Fue emitida por Frecuencia Latina aunque contó con solo 91 capítulos y dos temporadas ha marcado a la gran mayoría de televidentes de todas las edades. Fue emitida también en Ecuador y Colombia. Su éxito fue tan roturno que hasta hoy está disponible en Movistar Play. Sin duda merece estar en el puesto número uno de este top. Les recomiendo mucho esta serie. No se arrepentirán. Bueno, para los que recién se conectan les hago un breve resumen de lo tratado. Tenemos en el puesto número 10 a una de las series más trascendentales que es La Pre. Una serie juvenil. En el puesto número 9 tenemos A Mi Amor El Guachimán. Una serie que gira en torno al amorío de un guachimán. En el puesto número 8 tenemos A Nectar en el Cielo. El cual trata de la historia del famoso grupo Nectar. Pasamos al puesto número 7 donde está Mil Oficios. Una serie muy peculiar de esa época. Ya en el puesto número 6 nos encontramos con La Paisana Jacinta. La peculiar serie cómica con una paisana que viene a Lima a buscar trabajo. En el puesto número 5 tenemos Así es la Vida. Una secuela de Mil Oficios que narra la historia de dos arequipeños viviendo en Lima. En el puesto número 4 está La Gran Sangre. Serie de ficción policial de tres mercenarios. En el puesto número 3 está Al Fondo Hay Sitio. La mejor después de la aparición de Mil Oficios. En el puesto número 2 está Misterio. Una serie que narra la historia de Percy. El líder de la trinchera norte del Universitario de Deportes. Y en el puesto número 1 está Pataclán. Una de las series más representativas de los últimos tiempos con un humor muy peculiar el cual llevó a la fama a los protagonistas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el programa. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram o YouTube como Frecuencia Usil. Soy Amir Espinosa. Los espero la próxima semana por ofrecerles mayor información. Chau. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.